Os presento un sofá cama muy original. Es un sofá cama con cama individual de apertura horizontal, es decir, se abre paralela a la pared. Tiene una gran ventaja y es que la cama se abre justo encima del sofá, con lo cual no tiene ningún desplazamiento. El sofá tiene una profundidad de un metro y su apertura es sumamente sencilla. Así coge la palanca. Como veis, la cama de 80 por 1,90 queda justo en el hueco que ocupa el sofá, sin tener que quitar nada de lo que haya delante. Para cerrarla, igual de sencillo. Fije, queda el sofá hecho. Este sofá cama es ideal para uso hospitalario o para uso geriátrico, para cama de acompañante, ya que ocupa muy poco espacio y deja libre para que puedan circular las camillas o las sillas de ruedas. A pesar de ser ideal para uso hospitalario, también puede usarse para habitaciones de niños o cuartos de estar donde no tenemos espacio delante para que se pueda abrir. Ahora mismo está tapizado una tela de color gris, pero también se puede tapizar en polipiel o en telas unífugas o en telas que son muy aptas para el uso hospitalario. Este sofá cama es un sofá cama de sofás camas cruces y podéis ver este y otros más de este mismo estilo en nuestra web www.sofascamascruces.com o en las dos tiendas que tenemos en Madrid, en la calle Núñez de Balboa 22 o en la calle Río Rosas 38. Entregamos a toda España al mismo precio y dejamos en tu casa montado el sofá perfectamente funcionando. Nosotros somos especialistas en fabricación de sofás cama y lo tenemos absolutamente todo.